Hay un rumor que de seguro muchos de ustedes ya han escuchado o han leído en las redes sociales. Supuestamente el presidente Luis Abinader no va porque los números no le están dando y ha decidido para que todo quede en paz y matar varios pájaros de un tiro, pues apoyar la candidatura de David Collado. Esto tiene que ser totalmente falso y tiene que serlo porque una vez usted tiene el poder en sus manos, hará todo lo que esté a su alcance y aún lo que no esté a su alcance para preservar el poder. Eso yo le llamo el principio de preservación de eso mismo, del poder. Señores, Hipólito Mejía, en el año 2003, con los números totalmente en contra y con un país que cada día que pasaba lo que hacía era queremos que lleguen las elecciones para salir de Hipólito. Claro, sus primeros dos años fueron buenos. Ahora, todo empeoró cuando la crisis bancaria comenzó a ser lo suyo. Pero aún así, Hipólito Mejía se religió, se fue a la reelección. Leónel Fernández, en el año 2011, amagó, amagó, no fue ni siquiera el país, señores. Un poderoso grupo empresarial de este país le dijo no. Y eso fue lo que hizo que Leónel Fernández echar hacia atrás. Luisa Binader no está en una situación tan crítica. Luisa Binader no tiene una crisis bancaria. Pero a este segundo, Luisa Binader no tiene un país diciendo estamos hartos de ti, estamos locos, que lleguen las elecciones para salir de ti. No, 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 no. Pero tampoco tiene un grupo empresarial a este segundo que esté cerrado a banda en contra de él. No lo tiene. ¿A qué voy con esto? Bueno, a que no hay una razón de peso para que el presidente se diga no voy, no puedo ir, voy a colocar a David Collado. Pero aún así, el rumor está. Aún así, el rumor lo tiran. ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a un golpe bajo. ¿Y de quién es ese golpe bajo? De David Collado, el ministro de turismo. Lo digo responsablemente. ¿A quién beneficia ese rumor? Aunque sea falso eso. Y me lo estoy jugando con esto. Porque mañana, si Luisa Binader sale diciendo que él no va a la reelección, pues yo tendré entonces que enmendarme la plana a mí mismo. Pero no. Lo que yo estoy viendo aquí es un golpe bajo del ministro de turismo, David Collado, que manda tirar ese asunto de que el presidente no va porque los números no le cuadran y que va a apoyar a Collado. Esto lo beneficia aunque no se dé. O sea, aunque eso que se dice no se va a dar, lo beneficia porque ya lo que hace es colocar a David Collado en la misma esfera del presidente. Y eso es lo que él quiere. Para que la gente comience a visualizarlo como un candidato presidencial. Eso es lo que hay detrás de estos señores. Lanza ese rumor y voy más lejos. Eso es atento a él. Porque el grupo empresarial, que es el grupo Bichini, que es quien está promoviendo ese proyecto político, no se va a atrever a tirar eso. Porque hay negocios. Y usted no puede hacer que un presidente coja una cuerda con usted. ¿Por qué? Porque que un presidente, y vamos a decirlo claro, que un presidente coja una cuerda con usted, eso es retrasarle un megapago. Y yo imagino que los negocios que tienen los Bichini con el Estado no son negocios de Docele. O sea, que todos los pagos que tiene que hacerle el Estado a este segundo al grupo o la familia Bichini, bueno, son pagos considerables. El grupo Bichini, aunque tiene ese proyecto, y aunque tenga sus desacuerdos con el presidente, no es verdad que va a hacer eso. Atento a ellos como tal. Por eso es que digo, eso es una iniciativa de David Collado. No es algo directamente, ni siquiera de la familia que está detrás de él. No, 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 no. Estamos literalmente hablando, señores, ante un golpe de David Collado. Un golpe bajo al presidente. El mismo que en todas las actividades del ministerio no menciona absolutamente para nada al presidente. Y es por eso que en el proyecto aquel de Propedernales, la figura y el nombre de David Collado brillan por su ausencia. ¿Por qué? Porque al menos a nivel político y en el juego de poder, las relaciones no están bien. Personalmente fluirán. Pero es evidente que David Collado quiere, digamos, acelerar este proceso. Y ese rumor en el cual se dice que el presidente no va a la reelección porque los números no le dan y que va a llevar a David Collado, eso es fruto de aquello. Posicionarlo a él y, por último, también comenzar a empujar esa idea por si ocurre cualquier imprevisto, pues ya quede que David Collado es el hombre del presidente. Eso es lo que hay detrás de ese rumor. Señores, un duro golpe ha recibido el proyecto de Abel Martínez. Dieciséis personalidades del partido a nivel de Comité Central le renunciaron. Y lo más asombroso no es eso. Lo más asombroso es la razón por la cual le renunciaron. Algo inaudito. Se están quejando de ser incluidos en el proyecto de Abel Martínez sin consultarles. Entiéndase, según dicen ellos, que los nombres de los apuntaron en una lista y les asignaron funciones. Y ellos, en buen dominicano, se encojó a aquello. Y a razón de que, bueno, a razón de que a ellos no los consultaron y consideran eso una falta de respeto. Pero junto a la falta de respeto, sin duda, esto también se puede ver como un acto de soberbia. Yo he recibido la información, y es la primera vez que lo digo, vía distintas fuentes, que Abel Martínez está manejando con una soberbia de ribetes heliogávalos. Heliogávalos es la palabra más rimbombante que se puede usar para la soberbia desbocada. O sea, él está en heliogávalo mode on. Así está Abel Martínez. Y dicen ya, a modo de chiste, que si eso es ahora que él es candidato, si llega a ser presidente, los va a sacar a todos a patadas del partido y se va a quedar él solo. Eso es lo que están diciendo algunos en el PLD en torno al accionar de Abel Martínez. Que se le está yendo aquello a la cabeza. Y Abel Martínez tiene que recordar que la ley está del lado de aquel que decida hacerle pasar un mal rato este 2023. Porque es evidente que Abel ha olvidado que el mecanismo que se utilizó para seleccionarlo como candidato en el 2022 es un mecanismo alegal, no ilegal. Es alegal porque corrió paralelo a las leyes. Una consulta interna en donde los perdedores se comprometen a aceptar el resultado y a llevar al candidato, a apoyar al candidato ante la junta. Pero si aparece una Juana de Arco que diga hay que hacer primaria porque lo legal es eso, pues hay que hacer primaria. Y Abel Martínez tendrá que volver a competir. Es por eso que este tipo de escándalos no le convienen al precandidato del PLD. Él pasará a ser candidato oficialmente cuando pase el periodo de convocatoria de una primaria de ese partido, que eso es lo que manda la ley. Pero por ahora es digamos el candidato de consenso. Pero todo consenso se puede quebrar. Todo acuerdo se puede romper. Entonces, Abel Martínez por lo visto ha perdido eso de su norte. No lo tiene claro. Y con cada accionar en esa línea, por eso que ustedes ven por ejemplo que Domínguez Brito no está en el coro. Margarita dice apártate. Danilo Medina, bueno, yo lo veo feo. Si con quien él cuenta y es con Danilo Medina, yo lo veo feo. Abel Martínez. Entonces, 16 miembros de un partido que te renuncien. personas que están por encima de lo que se conoce como el simple activista del partido. No es un compañerito de la base, sin que esto suene despectivo. No, no, no. 16 dirigentes a nivel del Comité Central. Porque supuestamente le dieron funciones y los colocaron sin su permiso, sin su consentimiento. Sin preguntarles, sin consultarles. Que no solo es un acto de soberbia, sino que también es un acto de irrespeto. Señores, tenemos muchos proyectos acá en Resorte Media. Les cuento que Impolíticamente Correcto es nuestro canal especializado en análisis políticos. Que, de cuando en vez también tenemos primicias. Tenemos el otro canal de Aneo y Santos en donde tratamos de tocar temas no tan políticos muchas veces, sino temas ya más sociales. Y de vez en cuando incluso hasta del entretenimiento. Tenemos también la plataforma donde se cae el show que se ha casi que especializado en temas de la problemática fronteriza con nuestro vecino. Usted sabe perfectamente cuando yo digo el vecino a quien yo me estoy refiriendo, el que vive del otro lado. Pues en donde se queda el show hemos hecho una extensa cobertura de la problemática del vecino que por cierto a casi dos años ahora salen a relucir dos nuevos sospechosos del magnicidio de Jovenel Moisés todo un relajo lo que ocurre en ese país. Y nuestra otra plataforma es TerraDal 3.0 que pues abarca los temas a nivel internacional. Pero también tenemos la Quinta Pata que es un nuevo proyecto que está iniciándose que se hace justo detrás en este counter que ven ustedes ahí al fondo. Ahí está José Maracayo Edwin Cruz Mario Herrera y Fernando González. De hecho pueden suscribirse en la Quinta Pata ahora mismo entrando al link la etiqueta que van a ver justo encima de mi dedo la Quinta Pata y vienen otras cosas ahí o sea esto seguimos creciendo la meta es hacer más bueno tenemos ya Cine Pendiente sí sí bueno mala mía Cine Pendiente es un canal especializado en cine también vía Resorte Media ya tiene capítulos pueden colocar Cine Pendiente RD y pueden comenzar a suscribirse cine local cine extranjero y otras cosas más que vienen en camino así que estén atentos Resorte Media sigue creciendo gracias al apoyo que ustedes nos han brindado desde octubre del año 2019 octubre noviembre diciembre sí octubre del año 2019 comenzamos con una camarita de 60 dólares y un micrófono de 40 y vaya caramba gracias a ustedes a su apoyo hemos hemos crecido y queremos seguir expandiéndonos gracias tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces mutio la